Estamos en vivo de MDLatino.TV con Aracelys Megger, ganadora absoluta de fitness aquí en Arnold Classic, Rio de Janeiro. Felicidades. Gracias, muy agradecida. ¿A qué se le debe esa victoria, en verdad? Tus danzas natales, tu carisma. ¿Qué? Al esfuerzo mío, el trabajo de cada día, el amor hacia el deporte que hago. Sí, ya tienes un tiempo ya compitiendo en torneos internacionales. Ocho años compitiendo y tres internacionales. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes estar aquí con un público tan grande? Estoy, no me cambio por nadie. A ver ese trofeo. Arnold Classic, Rio de Janeiro. Pesa más que tú, ¿eh? Oh, sí. ¿De dónde vienes? Bolivia. ¿Bolivia, Santa Cruz? Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia. Un ambiente muy tropical ahí, caloroso. Caluroso, cálido y muy hermoso. Sí. ¿Cuándo comenzaste tu carrera? Eh, 2008, 2006. ¿Qué te dio la inspiración competir en fitness? Muchas cosas, en especial, eh, mis, mis hijos, mi familia, eh, la actividad que hago. Bien, bien. ¿En dónde los lectores te pueden seguir? Aquí, Melgar. Sí, en Facebook. En Facebook. Sí. ¿Quieres un mensaje en particular que quieres dedicar a tu público? Eh, este trofeo y todo mi esfuerzo se lo dedico a Dios y a toda la gente que creyó en mí. Excelente. Ya escucharon, este, hasta la próxima y que nunca te hayas convencido. Chao. 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 Chao.